Música Hola que tal muchachos como estan? Muy buenos días Bienvenidos a este segundo vlog en donde el día de hoy vamos a estar yendo a la casa de mi estimado JC Bueno JC, ya sabes quien es JC no? Ya en el primer vlog salio JC así que no me digas que no lo conoces Vamos a ir a la casa de mi estimado JC para hacer una rica parrillada Como estas escuchando, vamos a ir a hacer una rica parrillada Y no solamente vamos a estar nosotros nuevecito, también va a estar Chiqui, va a estar Alexis y va a estar Josué Así que ahí nos vamos a encontrar y vamos a ver que sale y vamos a hacer la rica parrillada Vamos a hacer la rica parrillada Y pues bueno, nada mas, vamos a ir a hacer la parrillada, ahorita mismo voy a ir a Chiqui Ya se me hizo tarde la verdad un poco Vamos a ir a Chiqui y después de Chiqui nos vamos a la casa de JC Y ahí empiezo, vamos, acompáñame a la aventura mejor Acompáñame a la aventura y vamos a ir a la bebé Bueno mano, estamos yendo a por mi casa Chiqui Puta mano, está muy poquito lejos y como que hay mucha arena weón Un poquito, un poquito nomás, pero yo te voy a mostrar unas tomitas Yendo Chiqui A la miércoles, como que hay poquita lejos Poquita nomás, si o no, como lo ves Poquita si o no mano, poquita Una señora Hasta que me vea la señora Hola mano, estamos esperando a mi casa Josué, que no vienes un poco tardó, estamos acá con Chiqui, Chiqui Poquita, no sé si te ves pero a la mierda Estamos esperando a Josué y mano, no llega aún ¿Qué hora Chiqui? Son las diez y tanto mano, y desde las Desde las diez estamos acá, Nevi, tanto también Así que nada mano, hay que esperar a este huevón Mano al fin llegamos, ahí está mi casa Josué, Josué saluda, está cansado, ahí está mi casa a Chiqui, que está, se ha venido Chiqui Así que, ahí está mi casa JCP, ya lo conocen ya mi causa Ah, la terrible Y mi causa es KAN Ya mano, tengo que armar esto, ¿no? Está guap Sí, pues eso, vaina, tengo que armar Tengo que armar nada más Ahorita Lo sé 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 Bueno mano estamos acá ya casi listos Casi ready para Meter el pocho a la rica parrilla JC y Josué se han ido a comprar unos refrescos Ya tú me entiendes bebé Acá estoy con Chiqui nomás esperándolos Y para después ya A darle duro mano ya está ya estamos Ya estamos casi nada y falta Alexis Que aún no está creciendo Pero bueno ya está mano estamos a casi nada y listos Para preparar la parrilla La parrilla es profesional mano ¿Qué fue mano? A grabar eso ¿Qué ha pasado? A tirar el carbón acá arriba ¡A verá! ¡Vale! ¡Vale! ¡A verá! ¡A verá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buen fondo, mano. Buen fondo, la verdad. La parrilla muy rica, la verdad, muchachos. Dios mío, exquisita. Ya habrás visto el video. Dios mío, mano. Ricaso, bro. Ricaso. La verdad, en este video no hubo mucho texto, hubo más tomas y me ha gustado, me ha encantado como ha quedado. Eso sería todo, muchachos, por el día de hoy. Bueno, creo que es obvio, pues no grabé la parte final, no grabé cuando me despedí. Pero ya está. Ya está, es guapo. Suscríbete, dale like, comenta, activa la campanita. Eso, activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Cuidate mucho y... Lávate a potito. Bye, bye.